¡Hola gente de internet! Yo soy Sofía y esto es The Biologista Aprendiz. La entrega de los premios Oscar se aproxima y The Shape of Water es la favorita con 13 nominaciones, compitiendo prácticamente en todas las categorías más relevantes como lo son filme, dirección, guión y actriz protagonista. La forma del agua, como se tradujo al español, es dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, quien ha sido premiado y reconocido a nivel mundial por su trabajo, dirigiendo una amplia variedad de películas, desde adaptaciones de cómics hasta películas de terror y fantasía histórica. El Toro es un director que se caracteriza por imprimir una estética y una ambientación espectaculares a sus películas, creando ambientes tétricos y situaciones fantásticas. Su estilo está marcado por un evidente gusto por la biología y su fascinación por el mundo fantástico. Si han visto las películas de este señor, pues se han dado cuenta que sus trabajos incluyen frecuentemente monstruos o seres fantásticos con peculares características de insectos. Inclusive en entrevistas, el propio Guillermo del Toro se reconoce como un entomólogo aficionado y él mismo dice que los insectos están más cercanos de Dios y que son tan implacables como él y sin dudas están mejor diseñados que nosotros. Es por eso que en este video vamos a conocer un poco más de cómo los insectos han sido parte importante de las películas de este clamado director tapatío. Empezamos con Crono, su ópera prima de 1993, en la cual se trata de un alquimista español que construye este objeto dorado en forma de escarabajo que está diseñado para brindar vida eterna a su poseedor. Después este objeto es descubierto por un anticuario. Mientras este revisa el artefacto, el objeto saca seis patas y después le inyecta como un extraño líquido pero el punto de esto es que este artefacto o este objeto pues nos recuerda a los escarabajos peloteros o rodacacas de la familia escarabide, que también fueron usados en imágenes y artefactos egipcios conocidos como los escarabajos sagrados. Posteriormente en Mimic, película de 1997, nos encontramos que en Nueva York se ha propagado una epidemia transmitida por cucarachas que enferma a los niños. Doctores crean un remedio para acabar con la plaga, un insecto modificado genéticamente, a partir de otras dos especies y diseñado para ser estéril y poco duradero. Y la solución para exterminar a estas cucarachas. Pero, oh sorpresa, pues este insecto evolucionó mucho más allá de las limitaciones del laboratorio hasta el punto de llegar a superar altamente su longevidad, crear toda una colonia en el metro e incluso lograr cierto mimetismo con sus presas que son los seres humanos. Esta criatura nos recuerda a una mantis por sus patas prensiles delanteras, pero combinada con una mega cucaracha. Porque todo mundo amamos a las cucarachas. Después en Blade 2 del 2002, precisamente, la película continuó con la trama del primer filme con Blade buscando a su amigo Whistler. Al encontrarlo, ambos deberían hacer una unión con los vampiros para derrotar a otros vampiros mutantes o algo así. Y es precisamente, pues esta nueva raza a la que tienen que derrotar, la que nos hace recordar precisamente en una gran variedad de insectos con notables aparatos bucales. Por ejemplo, las larvas de las hormigas león de la familia Mirmeliontide, que tienen mandíbulas que son básicamente popotes asesinos, huecos, pero super filósofos. Así que, y las mandíbulas, pues son capaces de drenar a cualquier insecto. Y también, pues recordamos a las larvas de las crisopas, que también tienen este, pues mismo propósito y que son depredadoras. En Hellboy de 2004 y Hellboy 2 de Golden Army de 2008, respectivamente, en la leyenda de este ejército dorado, la cual narra una antigua guerra entre humanos y criaturas mágicas, dentro de toda esta historia, pues sale este personaje que es como un hada de los dientes, pero que es super voraz y actúa en enjambre y devora a las personas en segundos. Y pues este comportamiento nos recuerda a las langostas, que son del orden ortóptera de la familia Acridide y también de esta otra familia que es Tetigónide, que es la familia de las esperanzas, las cuales tienen un largo historial de ser llamadas hadas en cuentos y relatos. Mismos que podemos ver en una de mis películas favoritas de este director, que es El laberinto del fauno, que es protagonizada por Ivana Vaquero. Bueno, la película comienza con la narración de la leyenda de la princesa Moana, donde Ofelia, que es Ivana Vaquero, está leyendo este libro sobre hadas. Excepto que en estas narraciones lo que parece ser una hada, pues no lo es, más bien un insecto palo de la familia Fasmátide, que se pueden ver a lo largo de toda la película. Pacific Rim de 2013 hace referencia a los llamados cajo skin might. De hecho es muy muy similar al isópodo gigante del género Batinomus, pero además con cinco ojos que no recuerdan a las arañas. Por ejemplo, la regla ocular de las arañas de la familia Aquilinide, y además las piezas bucales muy parecidas a las de un solífugo, o conocidos como arañas camello, de la familia Solifugue. Y por último, para terminar con este recorrido de películas de este director, tenemos a la cumbre escarlata de 2015. Los insectos protagonistas son las mariposas. En la película podemos ver y escuchar la profundidad del significado de por qué las mariposas mueren, y donde podemos ver ejemplares de la familia Papilionide y una que otra polilla por ahí. Y esto solamente es un pequeño recorrido de todos los insectos y referencias que podemos encontrar en las películas de Guillermo del Toro. Así que esto sería todo por este video, espero que les haya gustado, y no me queda más que desearle muchísima suerte a Guillermo del Toro, que esperemos que se vaya a casa con más de una estatuilla dorada, pues este 4 de marzo que son los Oscars. No se olviden de visitar TheViolistApprentice.com, seguirme en mis redes sociales y checar la tienda en línea, y yo los veo en el siguiente video, que en realidad ustedes me ven, pero nos entendemos. Así que nos vemos. Bye. You'll never know if you don't know how.